Decidimos comenzar unos boletines informativos para darle a la gente medidas de prevención, simplemente es para que se les ayude. Por ejemplo, ahorita este mes vamos a empezar con los resfriados comunes, que ahorita es lo que está surgiendo, enfermedades pulmonares, respiratorias, que es ahorita por el frío lo que está más común. Entonces, trabajando en conjunto con la dirección de salud, eso es lo que ahorita está más en Nogales. Y también por la incidencia de influenza que ha estado en Estados Unidos, no creemos que llegue, empezaremos con eso y cada mes cambiaremos de tema para así informarle a la gente de lo que está sucediendo, dándoles tips, medidas de prevención y estos folletos van a ser en cada camión. Bueno, tenemos como 20, yo creo, 20 camiones que vamos a estar poniéndolos una vez al mes y ahí se van a quedar todo el mes para que la gente así pueda conocer la información y pues ayudarle con las medidas de prevención. Gracias. 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 Gracias.